Desde aquí todo mi apoyo a todas las mujeres que están sufriendo la enfermedad y sobre todo también a las familias. Mucha ilusión, mucha fe, mucho decirse que te quiero todos los días, que se aproveche el tiempo al máximo y sobre todo también la prevención, lo importante que es que vayamos a las revisiones, que nos cuidemos y que seamos todos lo más felices que podamos. Un besito. Gracias.